Iván Yagrosky tenía un compromiso ineludible, pero estará con ustedes de vuelta desde el domingo que viene, así que no se preocupen. Muchas cosas para conversar con el entrevistado que tenemos a continuación. Es el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque. Cuervo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. No sé si también vos estás en este momento porque levantarte a esta hora y dar una entrevista a Radia, no sé si está entre tus mejores planes. No, me levanto temprano siempre. No, tranqui, tranqui. Y uno de tus sueños era este. Me gustan los domingos. Claro. Si tuvieras que pedir un sueño y cumplir un deseo era este, era che, charlar con radio con vos un domingo en la mañana estaba entre tus deseos. Viene bien, no hay problema. Excelente. Bueno, Cuervo, a ver, hay varias cosas para conversar con vos, pero primero me interesaría meternos en algo que vos ya comentaste en su momento y te lo quiero preguntar de manera ampliada. Vos habías hecho una referencia hace unas semanas a la complicación que estaban teniendo por la falta de entrega de alimentos por parte del Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires. Pero quería saber qué otras complicaciones están teniendo a partir de los recortes que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Bueno, en términos generales, a ver, a la provincia le han quitado de manera arbitraria y legal 5,8 billones de pesos este año, ¿no? En lo que denunció días pasados el gobernador, hubo una presentación de todos los intendentes e intendentas y el gabinete en su conjunto al ministerio, al ministro Caputo, porque un poco también todos los funcionarios del Gobierno Nacional lo que alegan es que quien define es Caputo, ¿no? Casi como si fuera un virtual presidente, y en función de eso se hizo la presentación. En el caso, en la parte social, nosotros hasta el día de hoy no hemos recibido un centavo de transferencia, estamos hablando ya transcurrido más de medio año. Tuvimos dos situaciones, dos emergencias climáticas, con, en un caso, 70 distritos afectados, en otros 50. Más allá de las charlas, nunca hubo ninguna respuesta. Bueno, inclusive, en lo que tiene que ver con la política alimentaria, la inversión del Estado provincial es, en términos anuales, contando todos los programas, de 850 mil millones de pesos, y todavía no hemos recibido un peso, sí firmamos un convenio, hará 20 días, en el medio de toda la crisis, ¿no?, que se dio alrededor del escándalo, ¿no?, de esos alimentos que no se entregaban, y todo lo que sucedió alrededor de la ministra Petovelo. Y, bueno, ahora estamos esperando a ver si eso decanta en alguna transferencia de recursos. ¿Vos tenés algún contacto con la ministra de Capital Humano, con Sandra Petovelo? No, 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 no. No, nosotros, en el verano, en diciembre hablé con De La Torre, por el tema del temporal. ¿Te acordás que fue mi ley a Bahía Blanca? Sí. Bueno, ahí hablamos con De La Torre, que ya no es más funcionario, por WhatsApp, por teléfono. Ellos incentivaron a que hiciéramos una presentación para cubrir lo que habíamos estipulado verbalmente, el 50% de la asistencia, en ese momento fueron 10 mil millones de pesos por el temporal. Estamos hablando de 10 mil millones a lo que eran los valores en aquel momento. Después vino la devaluación y, no, nunca hubo respuesta. Después me reuní con él, te diría, en abril. Pero, bueno, después él renunció y hoy no tenemos contacto del área social. Solo tenemos contacto con la parte de educación que tiene a cargo el Servicio Alimentario Escolar. Ahí firmamos el convenio y estamos viendo, esperando a ver si se avanza en la transferencia. Pero, no, no la conozco a Petuelo. ¿Y vos creés que hay algún tipo de ensañamiento en particular con la provincia de Buenos Aires? ¿O creés que simplemente caen dentro de lo que es una estrategia más general del gobierno nacional que tiene que ver con reducir el déficit fiscal? Te diría, en términos generales, hay un ensañamiento con la vida, me parece. Uno lo dice riéndose por no llorar. Pero sí, por supuesto, después sí, claramente, me parece que hay un encono particular con la provincia de Buenos Aires. Bueno, también nosotros tenemos un ámbito de reunión con los ministros de otras provincias. Nos hemos llevado a juntar con pares de 12 provincias que están en una situación muy similar, muy parecida. Seguramente habrá otros que quizás tengan otro tipo de respuesta, pero en el caso de lo que podríamos denominar las provincias peronistas o kirmeristas, o como le quieran llamar, en general se parece una situación muy similar. Yo creo que además a esto le agregaría, más allá del ensañamiento, un grado de impericia muy notorio. Creo que no hay conocimiento respecto a qué es la asistencia social, la política social. El presidente había dicho que el único ministerio que iba a tener recursos iba a ser el de capital humano. Armaron un mega ministerio y evidentemente pusieron gente a conducirlo, que no tenía la más mínima idea de lo que es la política social. Pero a la vez también, claramente, y lo observamos en los distintos informes que vamos conociendo, hay un ajuste muy fuerte en materia de políticas sociales por parte del ministro Caputo. Eso es innegable. Cuervo, te cambio de tema, y esto tiene que ver con la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ayer el intendente de Avellaneda, Ferraresi, hizo un acto en Lanús, y dijo que están buscando, va a estar textual, estamos buscando que haya consecuencias desde el año 2009 al año 2023, de ocho elecciones perdimos seis. Esto referido, obviamente, a la cámpora. Quería saber cuál era tu mirada con respecto a estas diferencias públicas que se están planteando entre algunos intendentes, integrantes del peronismo bonaerense y la cámpora. No, yo no veo una interna. Yo veo haber una necesidad de reconstruir el peronismo, el movimiento nacional y justicialista, el espacio nacional y popular, para darle esperanza a nuestra sociedad, que la está pasando muy mal en ese marco, hoy viniendo de una crisis tan profunda como lo expresa la llegada de Millet a la presidencia, algo que era imaginable hace algunos años. Me parece que, obviamente, tenemos que hacer una revisión profunda. Y todos los compañeros y las compañeras, me parece que se están moviendo. Creo que en el caso de Jorge hablamos de una figura emblemática del peronismo, un apellido, ¿no? El padre de Jorge Alfredo Ferraresi, un héroe de la resistencia, y el propio Jorge, un puntal de todo lo que ha sido, bueno, el kirchnerismo y el desarrollo de nuestro espacio, en los momentos más difíciles también, ¿no? Porque en el tiempo, ¿no?, en el triunfo del macrismo, en aquel tiempo también muy complejo que nos tocó atravesar en el 2016, 2017, bueno, Jorge fue un puntal de tanto de lo que fue el Instituto Patria en aquel momento, en su fundación, como nunca renunciar a su identidad política. Y creo que tiene todo el derecho a caminar, a construir, a convocar, entendiendo que estamos viviendo un momento muy difícil. No lo leería en términos de interna, sí creo que también, si lo planteamos por lo que ha sido el acto, creo que Lanús, ¿no? No sé si fue ayer, me parece que fue hace un par de días. Bueno, también en Avellaneda se hicieron actos donde a Jorge no lo convocaron, entonces me parece que es parte del año pasado, si mal no recuerdo, y protagonizado por compañeros de la Cámpora. Me parece, bueno, son situaciones que se dan en un momento de crisis y entiendo que tienen que ver con los esfuerzos para reconstruir nuestro espacio político. Estamos hablando con Andrés El Cuervo Larroque. Cuervo, y en el acto anterior que había hecho en Quilmes, donde no invitó tampoco a Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, me refiero a Ferrares, hizo un acto ahí, dijo la frase la lapicera no la van a tener los mismos de siempre. En relación a esto que vos venís diciendo y que acabas de comentar de la reconstrucción del peronismo. ¿Vos coincidís con esa frase de que la lapicera en el peronismo no la tienen que tener los mismos de siempre? Yo creo que lo importante es cómo vamos a construir. Después, bueno, finalmente llega un momento, un tiempo en el cual, por supuesto que la confección de listas también son una señal respecto a cuál es el grado de apertura y de convocatoria. Hoy creo que es importante hacerle sentir a muchos sectores que quizás han quedado raliados, alejados, o inclusive cuestionados por supuesta falta de organicidad cuando tampoco está clara cuál es la orgánica o cuál es la estrategia. Vos podés decir, bueno, fulano o fulana se corrió del eje, si hay una estrategia clara, si hay una orgánica, entre comillas, visible, por llamarlo de alguna manera. Más allá de que igual, por supuesto, la tradición de la construcción del peronismo tiene que ver más con una dinámica movimentista que con estructuras no tan rígidas. Pero en ese sentido me parece que lo importante hoy es que todos los compañeros o compañeras de cualquier extracción política que tengan la intención de dar vuelta a esta historia se tienen que sentir convocados, tienen que sentir eso en parte. Cuervo, Lucia Isikoff te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, se inició en el peronismo en las últimas semanas sobre todo una discusión por gente, dirigentes que acceden al poder con el sello del PJ y después se dan vuelta. Hay una intención de desafiliar desde Cueyder, Camago Espínola, Scioli, a estos dirigentes. Quiero saber cómo ves esa discusión, si estás de acuerdo en que tiene que haber una suerte de, entre comillas, castigo para los dirigentes o no lo ves así. El peronismo tiene que conducir, no dedicarse a una casa de brujas. Yo no quiero coleccionar traidores por Twitter, quiero poder conducir una fuerza política donde todos sabemos que hay compañeros que van a llegar por convicción y otros que pueden llegar por pragmatismo, pero siempre ha sido la capacidad del peronismo unir esos dos sectores en función de construir un proyecto de poder que le transforme la vida a la gente. Esa es la, para mí esa es la clave. Con los buenos solos, lo decía el propio Perón, con los buenos solos no vamos a llegar muy lejos. Y creo que, en todo caso, la habilidad, vos fijate, durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, el presidente del bloque de Senado fue Miguel Pichetto y nadie puede cuestionar su conducta, fue absolutamente orgánico. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que revitalizar un proyecto de poder que pueda ordenar a todos los factores y no tanto dedicarnos al análisis de la pureza ideológica de cada compañero o compañera, porque después, ojo, que esas cosas son como un boomerang, ¿no? Porque el que se pone a señalar con el dedo también hay que ver cuál ha sido su trayecto y su desempeño. Entonces, a mí me gusta que el peronismo vuelva a ser una opción de poder y, en todo caso, que todos los factores se ordenen detrás de esa capacidad de conducción. Y pensando en ese reordenamiento del peronismo, bueno, ahora viene una fecha importante que son las elecciones del PJ Nacional y también el PJ Bonaerense, que Máximo Kirchner pegó esa elección. Te pregunto, primero por Cristina, si pensás que sería un buen lugar para ella conducir el PJ Nacional o qué lugar debería tener, y, segundo, por el PJ Bonaerense, si es un lugar al que tendría que ir un hombre o que designe el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Sí, no, lo del PJ Bonaerense en principio tiene que haber reunión del Consejo porque no ha sido tratado eso, digamos, no hay una convocatoria formal u oficial, los mandatos vencen a fines del 2015, entonces, bueno, habría que ver si corresponde adelantar o, en todo caso, bueno, me parece que ahí es una situación distinta al PJ a nivel nacional donde los mandatos vencerían en marzo. Yo lo he planteado, creo que hoy hay discusiones mucho más urgentes que tienen que ver con cómo resolver, me queda muy lejos noviembre, ¿no? Yo veo los problemas que hoy tienen los argentinos y las argentinas, los padecimientos, creo que nosotros tenemos que lograr una respuesta y mostrar una estrategia clara y, obviamente, una unidad de concepción y acción antes del 17 de noviembre, si es que esa finalmente es la fecha del proceso electoral o cómo se vaya a dar, pero lo veo muy lejos, inclusive lo veo en un tiempo, en un momento del año que es particularmente sensible, ¿no?, porque estaríamos ya sobre diciembre con lo que sabemos que eso implica en la Argentina, ni quiero pensar yo con mi tarea, ¿no?, como Ministro de Desarrollo Social, ¿no?, como tradicionalmente se conoce, como no me veo, digamos, poroteando en una interna, sino más bien tratando de resolver los problemas de los bonaerenses, que seguramente para esa fecha van a ser muchos, porque esta política, los estragos de esta política económica, y yo creo que nos tenemos que centrar en esto, no más que discutir tanto a veces en términos de interna, sino me parece que estamos en los troleómenos de las consecuencias catastróficas que va a tener la política de mi ley. Cuervo, como decías recién, y también te he escuchado en otras entrevistas, vos lo que estás hablando es de reconstruir un peronismo para poder llevar adelante una oposición que pueda enfrentarse a estas políticas de mi ley. Ahora, mientras hablas de eso también comentás de que hay que terminar con la pureza ideológica para poder reconstruir ese peronismo. Cuando hablas de pureza ideológica, ¿te referís específicamente a la cámpora? No, no, a cualquier sector, cualquier compañero o compañera que prime su confort mental ideológico a los problemas de la realidad. Me parece que el peronismo funciona en la historia argentina porque a diferencia de otras tradiciones que por ahí pretendían adaptar la realidad a la teoría, el peronismo dijo, miramos la realidad y a partir de eso construimos un planteo político en función de lo que se desarrolla en el seno de nuestro pueblo. Me parece que el espíritu es ese, cuando nosotros sobre ideologizamos o sobre organizamos también, porque a veces se pueden dar situaciones que la organización es un medio, no es un fin. Cuando vos transformás la organización en un fin, creo que desperfilás cuáles son los objetivos de un movimiento político y empieza la orgánica a ser per se. Puede llamarse la cámpora o magoya, digamos, es lo mismo. Creo que el punto es cómo resolver o cómo salir de ese laberinto en el cual quizás entramos, y me hago cargo porque todos de alguna manera caímos en esa perspectiva en algún momento, para poder dar cuenta de esta realidad tan compleja. ¿Cómo está tu relación con Máximo Kirchner? Hace bastante que no hablamos, pero bien, digamos, hay un afecto muy grande. Después, bueno, puede haber matices, miradas, lógicas, pero bueno, he trabajado, casi tenía más de 15 años de mi vida política al lado de Máximo, y bueno, siempre, por supuesto, tratando de promoverlo y de defenderlo, ¿no? Porque también es un compañero que ha sufrido muchos ataques y, bueno, siempre traté de estar ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ese afecto que le tenés es evidente, pero ¿de diferencias de mirada política tenés algunas centrales hoy por hoy? ¿Tenés alguna diferencia de mirada de hacia dónde tiene que ir la política del peronismo con Máximo? Ah, sí, tomamos una distancia porque matices hay, bueno, me parece tampoco es una cuestión de una diferencia entre un compañero y el otro. Bueno, me parece que en todo caso es una discusión más colectiva, y quizás, en mi caso, yo entendí que iba a poder aportar más tomando otro camino que, en una discusión que, bueno, inclusive dediqué un montón de años, no es que mis planteos fueron de un momento a otro, pero bueno, creí o entendí que ya había sido un tiempo suficiente y que por ahí mi aporte iba a ser mejor por otros caminos que no son contradictorios, ¿no? A veces hay cosas que pueden ser complementarias, transitando, digamos, por sendas paralelas, por llamarlo de alguna manera. Cuervo, tengo una más. ¿Hacia dónde crees que va el gobierno de Miladí? Te pregunto por qué el gobierno presenta cómo que está llevando adelante tus objetivos, el central era bajar la inflación, los números le están dando la razón, pero ¿hacia dónde crees que va el gobierno de Miladí? Sí, mi primera pregunta es si hay gobierno. Si hay gobierno de Miladí sería mi primera pregunta, ¿no? Porque cuando uno ve que le intervienen y lo ponen a Franco en lugar de pose para poder sacar esta ley, entre comillas, a base, ¿no? Que arrancó como omnibus, después se fue reduciendo, pero que es muy lesiva y igualmente, bueno, hay que esperar la sanción definitiva. A mí me da la sensación que a Miladí lo tienen de paseo por el mundo y que los factores económicos, los sponsors, los sectores del capital transnacional están tratando de controlar una situación en una carrera contra el tiempo hasta que se deteriore esta experiencia política, obviamente hacerse de los objetivos que ellos tienen, ¿no? Que están vinculados a la rapiña del patrimonio nacional. Creo que eso es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina y es la baja de la inflación, entre comillas, ¿no? Lo pondría porque estamos atravesando una mega recesión y la verdad que con estos niveles de recesión tendríamos que tener deflación a esta altura, ¿no? Parece que es muy complicado lo que viene por la destrucción del aparato productivo y por lo que está asomando ya, que es la desocupación. Una cosa es pelear por recomponer el salario, otra cosa es trabajar para recomponer un puesto laboral. Son dos cosas muy distintas, ¿no? En términos de magnitud. Cuervo, la de recién era la última, pero hay un bonus track. ¿Viste cómo es esto siempre, no? Me sumo yo, Cuervo, te hago una más. Hace un ratito hablabas de, bueno, de no ser sectarios, de no a la casa de brujas, te estoy parafraseando, pero pienso en el peronismo y hasta dónde se puede ampliar esa construcción. ¿Y qué opinás vos de, bueno, sentarse a dialogar para intentar sumar algunos sectores que hoy quedaron afuera del gobierno de mi ley? Hablo de un sector importante del radicalismo, un sector importante que respondía a la reta, también a la coalición cívica. Yo creo que hay que hablar con todos. A ver, mi ley representa, vos fíjate, que él denosta la política, pero al final la ley de base se la va a sacar la política, porque tuvo que correr a su amigo y entrar francos para que, obviamente, a partir de la acción política pudiera conseguir el consenso para esta ley nefasta, ¿no? Entonces, creo, obviamente, que todos aquellos sectores que hoy se sienten agredidos por este modelo, estoy usando una palabra muy ampulosa, ¿no?, para este bosquejo de política que significa el gobierno de mi ley, me parece que todos los que se sientan agredidos nos tenemos que reunir para ponerle fin a esta locura y empezar una estapa distinta. Sí creo, Perón decía ya en la década del 70 que la Argentina era un país muy politizado, pero con poca cultura política. O sea, pasó medio siglo, creo que esa afirmación tiene plena vigencia. Me parece que tenemos que ganar en cultura política y poder entender que en función de las coincidencias mínimas hay que ir desarrollando este plan de conjunto. Y bueno, después, por supuesto, ahora matices, diferencias, hasta tensiones profundas. Bueno, pero en ese marco, aquellos sectores que defendemos la integridad nacional y que tenemos una mirada respecto a lo que significa la solidaridad o la realización mínima de una sociedad, poder dialogar, articular y construir soluciones para la ciudadanía. O sea, ¿sí crees que puede haber diálogo y articulación con Horacio Rodríguez Larrete y con Elisa Carrió? Bueno, con todo aquel que manifieste un matiz con esta política, con la política de este gobierno, yo creo que hay que sentarse, por supuesto. Ese Andrés El Cuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Cuervo, gracias por habernos atendido en este domingo. ¿Cómo continúa ahora tu jornada? Seré curioso. No, nosotros ahora familia. Hoy día es familia, así que estamos acá jugando mate y ahora veremos qué hacemos. Por ahí vamos a patear un poco, veremos. Bien, perfecto. Bueno, Cuervo, gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.